Bueno, Campa, ¿primeras sensaciones de tu vuelta a tu vuelo? Pues bueno, son sensaciones de reencuentro, de conocer la ciudad, de que no es algo nuevo. Pero bueno, simplemente la verdad que contento de volver aquí. Y por otro lado también el tema personal, que es importante porque no se camina muy cerca. Es algo que hay que hablar a mí. ¿Qué viviste aquí en estos tres años y qué te gustaría volver a vivir? Lo que me gustaría volver a vivir es muy fácil. En el primer año mío fue... Bueno, en los primeros seis meses, por ejemplo, viene luego mi lesioné. Pero mi primer año con Francisco fue todo muy rodado, muy bien. Éramos un equipo joven con mucha hambre. Y las piezas que había en las veteranas coincidían muy bien con nosotros. Y bueno, eso fue algo muy difícil de vivir en el fútbol. Llevo ya unos años y sé que eso es muy complicado. Y es lo que me gustaría volver a vivir, obviamente. Pero bueno, lo que he vivido siempre ha sido al final sufrimiento. Ha sido salvarme en las últimas jornadas. Pero una satisfacción inmensa. Lo que sabes que al final si es un buen trabajo y que no pares, que la recompensa llega. ¿Cómo definirías el Club Esportivo Lugo? Es un club realmente pequeño, pero pequeño por lo cercano que es la gente. Al final tú puedes ir a hablar con el presidente que lo vas a tener en manos siempre. Y puedes hablar con el utilidad que tenemos siempre disponible. Es así. Bueno, el club es cercano y es una fe que todos nos conozcamos. Que seamos capaces de decir unas cosas a la cara. Y eso que en muchos momentos es importante. Sobre todo el año pasado al final de la temporada. Fuimos manejar esos tiempos donde todo era muy difícil. Y creo que es una parte del éxito de poder conseguir lo que consiguimos. ¿Qué te ha dado el lujo para que estés cuatro temporadas por lo menos vistiendo su camiseta? Al final, bueno, el primer año fue altibajos. Estaba un momento excepcional de mi carrera y sí que sonaban cosas muy buenas. Pero me lesioné y ellos estuvieron detrás y me apoyaron. Y eso es algo muy importante para mí que llevaron desde el principio. Incluso alguna conversación con el PSI se lo dije. Porque me apoyaron tanto como me rompí la rodilla. Al siguiente paso ya estaba luego detrás y eso fue muy importante para mí. Un mensaje para la afición. Les dirías en este año complicado. Primero ánimo. Primero la gente que haya pasado esta enfermedad. Que vaya para adelante. Que al final es algo que sucede en la vida y no hay que caerse. Y en cuanto al fútbol, que nos apoye. Que nosotros fuéramos con ellos a muerte. Y será la unión al éxito del lujo. No. No. No.